Hola amigos, bienvenidos otra vez nuevamente a mi espacio de cocina Y hoy la verdad es que es un día muy muy especial Porque por fin, por fin, por fin hemos llegado a los 100.000 suscriptores Y como toda buena celebración que se precie, hoy de receta tenemos una deliciosa tarta Que a mi personalmente me encanta Y es que esta tarta, además de ser muy sencillita de hacer, es de lo más deliciosa Hoy tenemos una tarta de zanahoria Que seguro que a más de uno de vosotros ya se os ha hecho la boca agua Pues para esta receta, los ingredientes que necesitamos son los siguientes 6 huevos 15 gramos de mantequilla 1 cucharada y media de fécula de patata 4 onzas de chocolate negro especial para postres He cogido el intenso para que dé un buen saborcito al chocolate 3 cucharadas de zumo de limón 250 gramos de zanahoria Media cucharadita de canela 250 gramos de azúcar blanco Un par de cucharaditas de ron 250 gramos de almendras crudas 125 gramos de azúcar glas Ya con esto podemos empezar a elaborar la receta Lo primero que vamos a hacer es coger la zanahoria Le vamos a quitar lo que es la parte de arriba y ahora la vamos a pelar Le vamos a quitar toda la piel Ahora con ayuda de un rallador vamos a rallar la zanahoria muy muy fina Una vez ya rallada nuestra zanahoria lo que hemos hecho es coger las almendras crudas Y meterlas en un recipiente para triturar Y ahora la vamos a moler todas muy bien A continuación antes de nada hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados Y ahora lo que vamos a hacer es coger los huevos y separar las claras de las yemas Para ello voy a utilizar un separador De esta forma Eso es lo que es el huevo dentro Vemos como lo que es la clara va cayendo hacia abajo Aquí solo se queda la yema Y la yema la voy a poner aparte en un cuenco para batir A continuación en el bol donde hemos echado las yemas de huevo Le vamos a añadir los 250 gramos de azúcar blanco De esta forma perfecto Y ahora con ayuda de una batidora repostera Lo vamos a batir todo muy bien hasta obtener una masa cremosa y espumosa Una vez ya obtenida esta textura cremosa Lo que haremos es seguir batiendo a una velocidad más lenta Por ejemplo a zinc Y vamos a ir añadiendo lo que es la zanahoria poquito a poco Una vez ya bien integrada lo que es la zanahoria a la masa Lo que vamos a hacer es lo mismo con las almendras Las vamos a ir echando poco a poco e ir integrándolas Una vez ya integrada lo que es la almendra y la zanahoria a nuestra masa Lo que vamos a hacer es añadirle lo que es la cucharada y media de fécula de patata Una y media más La añadimos perfecto Ahora lo que vamos a hacer es echarle las dos cucharaditas de ron Que lo tengo por aquí Ahí Un par de ellas nada más Una y dos Vale Las tres cucharadas de zumo de limón Y finalmente lo que es la media cucharadita de canela Que es más o menos lo que me queda aproximadamente en este tarro Así que se lo voy a echar directamente entero Ahí, perfecto Y ya lo único que nos queda es seguir batiendo hasta integrar todos los ingredientes Ahora cogeremos las claras de huevo Las echaremos en un bol para batir Y lo vamos a batir muy muy rápido hasta montarlo a punto de nieve Una vez ya montadas lo que es las claras a punto de nieve Fijaos, el aspecto que tiene es prácticamente un merengue Fijaos Lo que vamos a hacer es incorporarla poco a poco al resto de la maza Y lo vamos a ir removiendo lentamente con la ayuda de una espátula o cuchara Ahora voy a coger un molde de silicona de 28 centímetros de diámetro Y le voy a echar un poco de spray desmoldante para echar nuestra maza Ahí va Un poquito por los lados Y ahora vamos a verter todo el contenido de la maza aquí Y lo vamos a meter en el horno aproximadamente durante 40 minutos Una vez pasado 40 minutos hemos sacado ya la tarta del horno Y la hemos dejado enfriar Y ahora que está bien fría prácticamente con el spray desmoldante se está separando sola Además que este molde es de silicona o sea que no se pega absolutamente nada Lo que vamos a hacer es coger un plato para tarta En este caso esto le vamos a dar la vuelta y la vamos a desmoldar Una vez ya desmoldada nuestra tarta de zanahoria Esta tendrá este aspecto tan apetitoso Pero todavía no está terminada del todo ¿Por qué? Porque nos queda nuestro glaseado de chocolate Que vamos a preparar ahora mismo Para preparar nuestro glaseado Lo primero que vamos a hacer es coger y calentar un poquito de agua Porque vamos a fundir chocolate al baño maría Para fundir nuestro chocolate al baño maría Es importante que el chocolate no toque el agua Para ello voy a utilizar un recipiente con el agua caliente Esto se calienta Y le voy a echar lo que son 4 onzas de chocolate Y lo voy a dejar que se funda Una vez ya fundido el chocolate Lo vamos a echar en el azúcar glass Con ayuda de una lengua lo vamos a ir virtiendo todo Una vez ya hemos echado el chocolate Le vamos a añadir también media cucharadita de agua De esta forma Y ahora lo vamos a remover todo muy bien Hasta tener una masa espesa Una vez vemos que ya el cacao y el azúcar glass Han hecho una masa espesa Lo que vamos a hacer es coger los 15 gramos de mantequilla Y lo vamos a fundir en el microondas Cogeremos los 15 gramos de mantequilla fundido Se lo incorporaremos a nuestro glaseado Y vamos a batir hasta que nos quede una masa cremosa Una vez ya hemos tenido esta masa homogénea y sin grumo Bastante espesita Lo que vamos a hacer es echarlo ya en nuestra tarta Y con ayuda de una lengua lo vamos a ir expandiendo Una vez ya tenemos ya recubierta nuestra tarta con el glaseado Ya estará lista para tomar Así que vamos a partir un pedacito Una cosa así Ahí más o menos Le cortamos un cachito Ahí va Y lo serviremos en un plato Perfecto Y ya tenemos lista nuestra tarta de zanahoria Fijaos que buena cara que tiene La verdad es que tiene un aspecto inmejorable De hecho yo casi la voy a probar Vamos a ver que tal Mmmmm Buenísima La pruebo otra vez Y otra vez Y bueno Voy a dejar ya esta tarta de lado Porque si no No puedo parar de comer Y es que está tremendamente buena Os recomiendo encarecidamente Que la preparéis Y es que no tiene desperdicio Te comes hasta las migas Pero voy a ir despidiendo ya Este vídeo como Dios manda Sobre todo hoy Que es un día muy especial Y es que como he dicho al principio Por fin hemos llegado A los 100.000 suscriptores Y es que durante estos dos años En Youtube Hemos ido creciendo día tras día Y ha sido en parte Gracias a vosotros Gracias a vuestras visualizaciones A vuestros comentarios A vuestros likes Sois vosotros la verdad Los que nos hacéis grandes Y no os preocupéis Que en estos años que nos quedan Pensamos colgar todavía Muchísimas recetas Y es que recetas Tenemos para aburrir Ya sabéis Si os ha gustado esta receta Ese dedito arriba Que no falte Comentarme todo lo que queráis Que siempre respondo En los comentarios Con muchísimo cariño Sabéis que en la descripción Tenéis la receta Con todo detalle Y las distintas redes sociales Por las que podéis seguirme Ya sabéis Son Facebook Twitter Y Google Plus También el enlace A mi blog de cocina Que siempre os recomiendo Que visitéis Donde encontráis Un abanico inmenso De recetas A cada cual más buena Y por supuesto Si os gusta mucho Mucho esta receta Compartidlo con vuestros amigos Y familiares A través de las redes sociales Por último Os doy las gracias De todo corazón Y nos vemos Hasta la próxima Y por supuesto Como toda buena celebración Hoy tenemos para Espero que a vosotros Os guste tanto como a mí Porque la verdad Está deliciosa Y muy sencillito de hacer Para que vosotros Os atreváis Y Para esta receta Los ingredientes Que necesito Que a que os he hecho La boca agua Bueno Voy a dejar ya Un ratito La tarta de la Que si no No puedo parar de comer La verdad es que Está tremenda Si os lo recomiendo Sobre todo Hoy os voy a agradecer Que somos ya 10.000 suscriptores La verdad Me ha costado bastante llegar Pero siempre Comentando Dándole a like 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 Dándole a like